¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy AxeBits y estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, buenas más con todos ustedes Y como ya vieron en el título, el día de hoy, bros Les traigo 5 plugins completamente gratuitos, son 100% gratis que ustedes los pueden descargar Y el link para ello pues va a estar en la descripción del video, así que pues vayan a por ellos Para que puedan hacer unas melodías muy muy buenas En esta ocasión les tocó esos 5 plugins que pues ahorita se los voy a mostrar, obviamente Son pues para hacer melodías, ya posteriormente igual les enseñaré plugins pues gratis Para sus mezclas y todo eso, yo sé que no todos tenemos la posibilidad de comprar plugins pues súper costosos O aunque estén baratos, pero pues yo sé que no todos tienen la posibilidad Así que me di la tarea de investigar de plugins y me seguiré dando la tarea de seguir haciéndolo Para pues obviamente hacer de esto pues una como serie en la que ustedes pues puedan tener plugins gratis Ya sea para hacer sonidos o para sus mezclas y así vale No sé cada cuánto subiré este tipo de videos, no sé si cada semana, cada 15 días Pero pues algo así lo tendrán, ¿ok? Entonces pues bueno, en esta ocasión como les digo les tocó a estos, ahorita se los voy a mostrar Pero pues antes de eso solo quiero recordarles la meta de cada video Bros, 100 likes, 50 comentarios, así mínimo por favor para apoyar al canal Y pues por el algoritmo y para que el canal crezca, ¿ok? Y también otra cosa, ya me habían pedido unos saludos a ese servidor de Saramay, dos personas Entonces pues ahí están sus saludos Saludos para Tiago Forneris y para Brasic Beats que ya desde hace dos videos me los habían pedido Si se me olvidó pero pues se me va la onda acá pues lo siento Pero bueno, ahora sí pasamos con la intro y empecemos con este video Vale pues vamos a comenzar entonces con esta demostración de estos 5 plugins gratis para ustedes bros Vamos a ponernos aquí los audífonos, que vean ya conseguimos nuevos audífonos Los compremos que nada para poder monitorear a los artistas que vengan a grabar así Porque es una joda tener que estar, o sea que no poder escuchar bien lo que están grabando Y pues bueno, decidí adquirir estos que están preciosos Son los mismos, pero pues son color blanquito y son una joya Así que pues nada más de mamador vamos a ocupar estos hoy Y pues ya porque se ven, se ven chulos de bonitos Pero bueno, vamos a empezar con el primer plugin que es un DSK Dynamic Guitars Que este lo mostré pues el video pasado, este ya pues lo conocen Así que se quería un preview, pero mejor se los muestro aquí, vale Y pues ustedes ya lo pueden ir descubriendo Pero bueno, este plugin es de guitarras de la marca o empresa DSK Este, tiene 3 tipos de guitarras y tiene pues bastantes knobs Para que ustedes le vayan moviendo el attack, el decay, sustain, release, reverb, level, rango, velocity, curve Y todo esto entonces, pues así es como suena más o menos Esta es la guitarra acústica Tenemos también una guitarra de Nealon, que suena así Y como les digo, pues a todos o a los 3 presets que trae Le pueden ir moviendo aquí los knobs Reverb, el attack Ok, y pues todos esos knobs los pueden ir moviendo con los 3 presets que trae Y el último es este Steel Guitar Mi favorito personalmente es el acústico Pero todos suenan bastante bien Así que pues, esta es una muy buena opción Si quieren una guitarra, una buena guitarra gratis Este es un muy buen plugin Así que pues bueno, es el plugin número 1 Pasemos con el plugin número 2 Que es este, ¿cómo se llama? Cheese Machine 2 Tiene un nombre muy cagado la verdad Pero está muy bueno el plugin Aparte de eso, pues trae diferentes osciladores Trae envelopes, trae efectos Phaser, reverb, vibrato Entonces viene muy completo también para que puedan ir modificando los sonidos Y no se queden como con el sonido que trae pues por default, ¿saben? Entonces, pues pueden ir jugando pues con eso y así Entonces, pues bueno, tiene varios sonidos La verdad no son muchísimos Pero pues tiene varios Tiene basses, tiene braces, leads, mesc, pads y strings Ok, escuchemos un poco de los sonidos Ese bass está muy bueno Ok, vamos a escuchar los braces un poco Esos sonidos filtradillos quedarían excelentes Ok, es un poco de los braces Vamos a ver los leads Uff Ok, este mesc Vamos un poco con los pads Duro Y un poco de los strings Ese es muy bueno No me voy a meter en ningún plugin como a detalle O sea, de lo que pueden hacer o así O sea, ustedes lo pueden ir pues descubriendo, moviéndole y así También no es como que sepa mucho de sound design Entonces pues para aquí le hago a la mamada, ¿no? Pero bueno, tienen esos sonidos La verdad están muy buenos Los que vienen así por default están buenos Como les digo, les pueden ir modificando aquí con los osciladores Los envelopes Los efectos y todo eso Pero pues ya ustedes pueden ir ahí jugando con ellos y descubriendo que pueden hacer Ok, entonces este es el segundo plugin Chismachine 2 Muy bueno Pasamos al tercero que es este DDX10 Que es un plugin como de pianos Tiene varios pianos Y están pues buenos La verdad Tenemos este primero que es el Bright y Piano Igual Tiene diferentes Pues knobs aquí para que le puedan ir moviendo Vibrato Tiene varios envelopes Modulación y todo eso Entonces pues pueden ir igual ahí jugando con los sonidos Para que suenen diferente Tiene básicamente puros pianos Ok, como pueden ver Aquí esto según es un pad Pero pues suena más a piano, ¿no? Tiene esa trompeta ahí que está medio chillona Este bass Y en fin, no es el mejor plugin Obviamente Pero tiene pues buenos sonidos O sea, si tal vez hacen unos acordes Le agregan ahí unos efectos Filter, reverb, etc Pueden quedar los sonidos muy bien Así que es cuestión igual de que vayan experimentando Pero bueno Este es el tercer plugin DDX10 De Digital FM Synthetizer Y está bueno igual Pasamos con el siguiente Que igual Este se llama D-Piano A Porque igual está el B Creo o E No sé cómo se llama Pero este personalmente me gustó más Es de la marca de Dead Dog Software Y está muy bueno Igual este es de pianos Este Tiene nada más Dos, cuatro, seis Ocho pianos Pero los ocho pianos Están buenos Aparte de que igual tiene Muchísimos knobs Bueno, no un chingo Pero tiene varios knobs En los que ustedes pueden ir jugando aquí No sé Por ejemplo Ponen un Empty Y pueden ir jugando con Pues con el sonido Y guardar también Pues su sonido ¿Ok? Entonces pues Así Con esos ocho pianos Que tienen ustedes Pueden hacer magia Magia pura Uh, bros Este Está muy bueno Y pues sí Este es el ¿Qué? El cuarto plugin ¿Ok? Está bueno Ocho pianitos Ricos Y pasemos al último Que ustedes ya lo conocen De hecho Le dediqué un video Completo A este plugin Tal vez Muchos de ustedes no lo conocen No el plugin Sino el video Me refiero al video Porque pues no teníamos Pues tanta gente Pero Ese es el Lapse La verdad está muy bueno De Spitfire Audio No, no, no Este plugin Es una joya O sea Tiene muchísimos sonidos Y lo mejor de todo Es que es gratis O sea Tiene pianos Tiene pads Tiene trompetas O sea Tiene guitarras Está muy, muy bueno En serio Está muy, muy bueno Lo único malo De este plugin Por así decirlo Es su instalación Porque o sea Tienen que escribir Como un software Y luego instalar La librería Si es un desmadre En vez de que tengamos Un instalador Pero pues bueno La verdad vale la pena Si quieren saber Cómo instalarlo Pues les dejo la etiqueta Para el video Que yo le dediqué Acá arriba Para que lo vayan a ver Y sepan cómo instalarlo Y todo eso Porque si es medio No complicado Pero este video Solamente Les digo Se me hace una Verdadera pendejada Pero Pues está muy bueno El plugin Lo vale Entonces pues bueno Vamos a escuchar un poco De los sonidos Tiene Lo que tienen Estos sonidos Que son como Muy atmosféricos Como ese piano De ahí Escuchemos estos strings Esta comparación De los demás plugins No tiene tantos knobs Solamente pueden controlar Aquí un poco Pues la saturación El volumen Del Del sonido Y todo eso Tienen aquí Reverb Attack Y Release Pero como les digo No, no es la gran cosa En realidad Ok Pero los sonidos Que tiene acá Pues si están muy buenos Estas guitarras Estas guitarras Yo las he ocupado Bastante para hacer Loops Están muy buenas Y pues Les digo Tiene strings Tiene atmos Y varias cosas Entonces pues igual Está muy bueno Todos los links Para estos 5 plugins Los estaré dejando En la descripción Del video Para que los vayan A descargar Y pues se los disfruten Y puedan hacer Muy buenos beats Con estos plugins Ok Pero bueno bros Hasta aquí El final de este Primer episodio Por así decirlo De esta serie Donde les voy a estar Enseñando plugins Gratis Que ustedes pueden ocupar Tanto para sus melodías Como para sus mezclas Que pues les repito Ya en un futuro Habrá un video Sobre eso De plugins para mezcla Y lo estaremos combinando Y así No sé cuándo vaya a acabar Esta pues como serie Donde yo les muestro plugins Porque les quiero mostrar Plugins que sean buenos Entonces Pues no es como que haya Muchos plugins gratis Y pues que sean Que sean buenos Saben Entonces Pues me daré a la tarea De investigar sobre eso Y así Para que ustedes puedan Tener buenos plugins Para hacer sus melodías Para sus mezclas Y todo eso Pero bueno Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les sirva mucho Repito Si quieren descargar Si quieren descargar esos plugins Estarán en la descripción Del video Y pues nada Panas Suscríbanse al canal Aquí en la campanita De notificaciones Vayan a seguirme A mi Instagram Que estará apareciendo Una captura de pantalla En este momento Aquí en su pantalla Para que sepan Cuál es mi perfil Y que más Vayan a suscribirse A mi canal de Beats Vayan a seguirme A Twitch Vayan a Unirse al servidor de Discord Y pues creo que Nada más Bro solamente Pues acuérdense La mente de cada video Y pues nada Creo que es todo Nos vemos Cuídense mucho Y que tengan Un excelente día Excelente semana Excelente fin Lo que sea Bye